Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Preto y estamos en un vídeo muy importante ¿Importante por qué? Porque he conseguido una colaboración con Kingwing, o la página web Kingwing, The Cage Para poder traeros un sorteo fino, fino, filipino Ya sabéis que mi intención siempre ha sido pensar en vosotros, intentar traeros sorteos Pero esto implica vuestra participación Cuanto más participación por parte de vosotros, pues más sorteos os puede traer Para que vosotros podáis conseguir cosas, ¿no? También Y atentos porque en esta ocasión os traigo una cosa que es una pasada Es nada más y nada menos que en el mismo sorteo participas para las dos copias O sea, para una Key de Evolve, lógicamente para PC Y para una Key de Dying Light Evolve sale mañana, o sea que son dos juegos de superactualidad, ¿no? Y atentos porque los podéis conseguir ¿Cómo lo podéis conseguir? En el link que tenéis aquí, en el primer link en la descripción Estará el link donde tenéis que acceder, ¿no? Simplemente tenéis que seguir a Kingwing y a nosotros, a DJP Preto y Neta en Twitter Y ya estás participando, el programa ya se encargará de, pues bueno, de contactar contigo los chicos de Kingwing Si eres agraciado, de todas formas, los ganadores saldrán en este link, en la página web, creo Y se seleccionarán Así que espero vuestra participación, ¿por qué? Porque en el futuro, si participáis mucha gente y esto va bien, ¿no? Puedes poder traeros más Key de cositas, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que vosotros, pues también tengáis la oportunidad de conseguir Estas Caves, estos juegos, que, pues bueno, por la cara Así que ya he dado muchísimos juegos en la historia del canal Pero como os digo, si vosotros apoyáis los vídeos con vuestro like Si vosotros apoyáis las iniciativas, pues tendréis más historias de estas Y recordar a todos que, pues bueno, con esta colaboración que he realizado con Kingwing Si queréis hacer alguna compra con ellos, pues podéis utilizar el código de descuento de 3% Que es de JPRITO3 Y tenéis ahí ese 3%, pues que también se agradece, ¿no? Así que, nada, dicho esto, espero que apoyéis el vídeo a muerte Que disfrutéis de este concurso y a participar Que, bueno, dentro de nada, pues se sabrán Ahí están las bases, en la descripción de las condiciones del concurso Que es la duración, creo que es una semana aproximadamente De todas formas, no lo sé, seguro al 100% Ahí está todo escrito y confirmado Y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí Gracias por apoyar y nos vemos en la siguiente ¡Chao!